Hubieron, sí, es correcto, pero antes de decir cualquier cosa, por favor, mire el video completo, porque en ocasiones decimos, no, ¿qué le pasa a la RAE? ¿Por qué incluyen esas palabras? Les tengo la explicación completa. Resulta que el verbo haber funciona como verbo auxiliar y como verbo principal. Como verbo principal, el verbo haber denota la existencia de algo, como por ejemplo, hay tres manzanas en la nevera. Estoy diciendo que existen tres manzanas en la nevera. Hubo tres manzanas, porque ya no. Había tres manzanas. Y precisamente cuando funciona como verbo principal es cuando acompaña a un sujeto. Por eso decimos, hay tres manzanas. ¿Cuál es el sujeto? Tres manzanas. Había mucha gente en el concierto. Mucha gente es el sujeto. Ahora, ¿cuál es la complejidad del verbo haber cuando funciona como principal? Es decir, acompañando al sujeto. Que cuando acompaña al sujeto no debemos pluralizar el verbo haber, porque lo que denota es la existencia de algo, así sea uno o mil. Por eso es incorrecto decir, hubieron tres manzanas en la nevera. Lo correcto es, hubo tres manzanas. Hubo dos accidentes de tránsito. No hubieron dos accidentes de tránsito. Habemos cuatro personas aquí en la reunión. No vamos a decir habemos, podemos decir hay conmigo o están conmigo cuatro personas en la reunión. Entonces la fórmula quedaría así. Atención. Bueno, pero antes de darle esta fórmula, ¿ya se suscribieron a mi canal? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí. La fórmula quedaría así. Verbo haber como verbo principal. Es decir, que denote la existencia de algo. Más sujeto. Y vamos a aclarar y vamos a poner debajo de esta palabra verbo haber, no es plural, solo singular. Por eso cuando sea millonaria no diré nada, pero habrá señales. No habrán señales. Listo, ya expliqué el verbo haber como principal y por eso no vamos a acompañar el hubieron con el sujeto porque ya lo aprendimos. Vamos a ver ahora el verbo haber como auxiliar. El verbo haber como auxiliar precisamente se llama así porque está acompañando a otro verbo, a otro verbo principal. Ese verbo que está acompañando el verbo auxiliar es un verbo en participio. Por ejemplo, ya he leído bastante. E es el verbo auxiliar haber para la primera persona y leído es el verbo en participio. Por ejemplo, no había tomado tinto. En Colombia le decimos tinto al café. ¿Y qué es un verbo en participio? Es esa forma de verbo que se caracteriza por presentar situaciones concluidas o no concluidas. En general los participios terminan en ado, ido, cho, to y otros. Por ejemplo, ya habíamos terminado el trabajo. Habíamos es el verbo auxiliar. Terminado es el verbo principal en participio del verbo terminar. Otro ejemplo sería, no hemos comido todavía. Fijémonos que aquí el verbo haber sí se puede presentar en plural. Hemos como auxiliar sí podemos utilizar el verbo haber en plural. Y comido, que es el verbo que se presenta en este caso en participio terminado en ido. Otro ejemplo de participio terminado en cho podría ser, por ejemplo, ya le he dicho toda la verdad. E, que es el verbo auxiliar haber, dicho, verbo en participio del verbo decir. Y un ejemplo de un verbo en participio terminado en to puede ser el verbo poner, puesto. ¿Ya has puesto la mesa para la cena? Haz con h y con s verbo auxiliar puesto, verbo en participio del verbo poner. Entonces, ¿cuáles son las formas del verbo haber que como auxiliar sí se puede presentar en plural? Habían, habrían, hubieron, habrán, hayan. Y recordemos que estos verbos deben estar acompañando a un verbo en participio, no a un sujeto. Entonces, ¿cómo podríamos usar hubieron? Bueno, recuerden que este tema y otros temas hacen parte de un super curso de ortografía que produje para ustedes y lo tengo anclado en la descripción de este video. Entonces, hubieron, lo puedo utilizar solo si hay un verbo en participio al lado. Por ejemplo, cuando hubieron dicho toda la verdad, la reunión se acabó. Cuando hubieron dicho es un pasado. Es como si dijéramos cuando dijeron. Pero si decido utilizar el verbo auxiliar, quedaría cuando hubieron dicho. Entonces, ¿qué es lo correcto con hubieron? Hubieron más verbo en participio. Y para denotar la existencia de algo, vamos a decir hubo. Y otra forma de usar el verbo haber como auxiliar es con la siguiente fórmula. Haber más preposición de más verbo en infinitivo. Por ejemplo, he de aprender todos los días un poco de ortografía. He de aprender. Ahora, este verbo auxiliar haber se puede mostrar de todas las formas posibles cuando acompaña esta fórmula. Hubieron de aprender ortografía. Habían de aprender ortografía. En este caso sí, porque lo que hay es lo mismo. Es el uso del verbo haber como auxiliar acompañando a este verbo, que en este caso está en infinitivo, con la preposición de. Y otra forma de usar el verbo haber, y creo que esto no lo había explicado antes. ¿Ya se suscribieron al canal? ¿Sí? Continúo. Es el verbo haber más que más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, hay que traer almuerzo. Hay verbo haber que traer verbo en infinitivo. Habrá que esperar mucho. Habrá verbo haber más que más verbo en infinitivo esperar. Bueno, espero haber despejado todas sus dudas con este verbo, que en ocasiones nos parece un poco complicado, pero en realidad no lo es si lo ponemos en práctica. Déjenme en los comentarios un ejemplo usando el verbo haber, bien sea como auxiliar o como principal, porque yo los voy a estar leyendo. Chao, chao. Chao. Chao.